Hola, espero que se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo el tag favorito del 2013, que es un tag que anda rondando por ahí, así que espero que les guste. Bueno, este tag se divide en categorías. La primera es prebase de cara. Pues de prebase de cara, yo la más que estuve utilizando fue esta de Rimmel, que me encanta. Y yo uso la 002. Muy buena y el maquillaje dura bastante, así que definitivamente es mi favorita. De primer de ojos, este, el de ELF. Fue el más que estuve utilizando. Y viene económico, cuesta un dólar y es muy bueno también. Como base. Bueno, de base estuve utilizando mucho esta, la favorita mía de todos los tiempos, que es la de Maybelline, la Superstay Makeup 24 horas. Me encanta porque cubre un montón y como he dicho en videos anteriores, controla la grasa. Otra base que también me encantó y ya está para agotar, obviamente, la saqué del zapacón. Y fue esta, la Outlast Day Fabulos de Covergirl. Le saqué hasta lo último porque de verdad que me encantó. Es súper buena. Y esta yo sé que muchas chicas las tienen en su favorita del 2013 porque es tremenda base. De concealer, el más que me gustó en este año fue este de Revlon Photo Ready. Este no es el color que yo compré por primera vez que me encantó. Este es el 001, pero el 003 sí es mi favorito y estoy por comprarlo nuevamente. Fue que cogí este por equivocación y lo estoy utilizando, pero no me encanta este color porque me quedó muy claro. Pero el 003 a mí me quedó perfecto y definitivamente este fue mi concealer favorito en este año. En cuanto a polvos, tengo dos que fueron mis favoritos. El de Wet n Wild, el Cover All, me encanta porque este es un polvo como que un poquito amarillo. No amarillo, pero es un bien polvoriento, eso sí. Pero me encanta. Ya como pueden ver, se me está terminando. Pero es buenísimo y económico. Y otro que también me gustó mucho fue este, el de Revlon Photo Ready, que también se me está terminando. Pero es bien bueno porque cubre un montón. Yo lo utilizo hasta solo y cubre. En cuanto a rubores, pues los más que estuve utilizando fueron estos de Prisma que cuestan 99 centavos, pero son buenísimos y pigmentan un montón. Este es como un color Seed of Peach, pero son bien buenos, de verdad que sí. Bronceador, también de Prisma, este que es el color, creo que era bronzer. Y es bien bonito. De verdad que también fue uno de mis favoritos en este año. De iluminador, yo lo que utilizo es esta sombrita de Sally, Sally Girl. Y es en el color Champagne. Y esto era lo que yo utilizaba como iluminador, aunque yo no uso mucho iluminador, pero esto fue lo que estuve utilizando. De sombras, pues, las de Wet n Wild me encantan estos tríos. Y este, sí, ahí está el nombre. Este específicamente me encanta. Y son bien buenas estas sombras. Duran bastante y los colores son bellos. Que eran mis favoritas este año. De máscaras, pues, tengo de Colossal. Esta me encanta desde hace tiempo. Ya se me terminó, ya esta está para botar. Pero es bien buena. Esta fue una de mis favoritas. Y también esta, la de Avon, Super Shock Max. Me encanta como deja las pestañas. Te hace ver como si tuvieras muchas pestañas. A mí me encantó. Y se ve así. Bien buena de la que sí. En cuanto a sombras de cejas, esta es la única que he utilizado hasta el momento. El kit de Betina. Y tiene tres colores. Se cayó. Se cayó la brochita. Tengo este color. Es el que yo utilizo. Y este yo utilizo a veces para los pelitos de aquí. Pero siempre utilizo el del medio. De delineadores, pues, este de Maybelline. Ha sido mi favorito por mucho tiempo. Específicamente este que es el Blackest Black. Es bien, este, negro. Me encanta porque es bien duradero. En cuanto al lipstick, pues, los más que he estado utilizando este año y todavía sigo utilizándolo. Y sé que para este 2014 también son los de Wet n Wild. Me gustan porque son económicos y tienen unos colores súper lindos y son bastante duraderos. Así que fueron mis favoritos. Y también los Beavis. Me encantan específicamente este color. Estuvieron bien de moda como para verano, aunque todas las chicas lo tenían. Pero de verdad que son bien buenos. Me encantan. En cuanto al lip gloss, pues, me gustan mucho este de Rimmel. Que es el Stay Glossy. Y este casi no tiene color, pero da un brillito bien bonito. Es así. Tiene como que unos texturitos pequeñitos. Parece que no se tuviera brillo, pero no tiene brillo. Y también me gustan mucho este que es de L'Oreal. Es como una tinta, pero esto dura un montón. Estaba por comprar otro, pero todavía no me he animado y es así. Y esto dura mucho, de verdad que sí. Este es del 1.73. Desmaquillante he estado utilizando mucho durante este año. Probando diferente. Esta que tengo ahora mismo, la estuve comprando en varias ocasiones y me gustaron. Y son las de Newport. Casi todas las de esta marca, porque tienen diferentes versiones. Están esta, hay otras diferentes. Pero casi todas las de Newport me han gustado. Así que yo creo que sí. Las Newport han sido las más que utilicé en este año. Y de brochas, las de ELF. Específicamente esta que es la de polvo. Yo tengo dos de estas. Tengo esta que la tengo para el polvo. Y la tengo también para la base, porque me encanta esta brocha. Y sí, yo creo que las de ELF han sido mis favoritas en este año. Bueno, eso ha sido todo por el video, por el tag. Espero que les haya gustado. Disculpen que fui como que muy rápido, pero como tenía muchas cosas, no quería que se hiciera bien largo el video. Así que nada, espero que les guste y que hagan este tag para así también yo saber cuáles fueron sus productos favoritos en este pasado año. Les invito a que se suscriban al canal si son nuevos o nuevas. Abajo como siempre les dejo los links de mis redes sociales por si desean seguirme. Y pues nada, muchas gracias por su apoyo y por verme. Bye.